Amigasos, pues miren, vamos por aquí un ratito al río, a la pesca, nada más que sí, este, está bastante nublado, no hay sol, está muy frío, vamos un poquito tarde ya, vamos a ver si logramos, este, hacer algo de pesca en el río. A ver si sacamos unas tilapiones por ahí para hacer una, una buena fritanga señores, que venimos por aquí, vamos ahorita con el camino al río, esta tarjeta, a ver si sacamos algo de tilapia señores, las vamos por aquí, pero estos terrenos son un poco curvas sinuosas, pero ahí vamos señores, echándole ganas, vamos a ver si nos toca por ahí sacar una tilapia o dos, pues vamos a camino al río señores, Pues aquí vamos, ya por la taracería, nos falta un ratito para llegar al río señores, vamos por aquí, terreno de iguanas, hay muchas iguanas por aquí, todo esto, en los barrancos, siempre nos topamos con las iguanas, Pero hoy vamos este, directamente al río, a ver si sacamos por ahí, unas tilapias, como les comento, está muy frío, muy nublado, pero ahí vamos, todos estos barrancos, siempre hay iguanas por ahí, de repente, nomás que como está muy nublado, pues hoy no se ven, Pero siempre salen ahí las iguanas señores, nos falta poquito para llegar, vamos y este, como les comento, está demasiado nublado, esperemos que, a pesar de que esté el clima feo, saquemos una tilapita o dos por ahí, o un buen puño por ahí para hacer una buena fritanga señores, Estos lugares están muy bonitos, preciosos, pero, ocupamos este, buen clima, que esté soleadito, por aquí pegados señores, a esos este, cerros que se ven enfrente, por ahí pasa el río, por ahí entonces vamos este, acercarnos por ahí, a esos, por debajo de esos cerros por ahí, a ver si sale algo señores, A ver si nos toca sacar este, unas tilapitas, unas tilapitas para aquí, hay tilapitas disqueras muy buenas, así es que vamos a ver que sale señores, Miren que chulada, que onda venimos bajando, una chulada, como está el lugarcito Nacho? Chulada Michoel, miren nomás la altura de los árboles, los sabinos, los sabinos gigantescos, y arriba los nidos de las águilas, por allá mero arriba, Una chulada, vamos a acercarnos aquí, aquí viene la corriente del río, el agua muy transparente, miren, donde se puede ver, lo que pasa es que no hay sol, y brilla, pero está muy transparente el agua, miren, muy muy transparente, una belleza, la corriente del río, miren, que chulada, Y va para acá, pero nosotros vamos a los charcos que están allá arriba, re arriba señores, vamos a ver si sacamos por allá este, algo de tilapia, lo que pasa es que está muy frío, pero igual le vamos a hacer la lucha señores, a ver como nos va, miren, que chulada, Vamos por aquí por la orilla del río, vamos a ir hasta el charco grande, el charco mayor, mejor, Find�se, que chulada, Vamos a ir hasta el sur, vamos a ir hasta el sur, vamos a ir hasta el sur, a ver si no te caes, jajaja. Fácil Nacho para pasar Fácil y sencillo Vamos a los charcos más grandes de arriba señores Aquí es una chulada Pero igual no hay peces aquí Porque está muy frío y está corriendo el agua Necesitamos ir a donde está el charco más grande Ahí donde hay peces Aquí es pura, nomás va corriendo el agua Se les viene a ver qué chulada Una belleza Ahí está Llegando Por este lado Del charco grande De los canales de riego señores Esperamos que haya pilates otra vez Pero está muy frío el clima Muy difícil que haya algo Pero igual pues Vamos a hacerle la lucha Quiero unos tiritos a ver qué sale Pues miren Estamos llegando Y vamos a ver a ver si hay algo Llegamos aquí Los canales de riego A ver si se ve el movimiento A ver si hay algo de tilapia Está muy frío Muy frío señores Pero igual Vamos a ver Miren Ahí está Vamos a tirar unos tiritos aquí A ver qué sale señores Aquí es un chulo lugarcito Del charco grande Señores pues Llegamos aquí al Tremenda caída de agua El charco grandísimo Genera mucha espuma Por la caída de agua Pero Hay muchas tilapia señores Entonces este Esperamos que salga algo Hace mucho frío No les miento Está ahorita Pero frillonón el día Bien nublado Nada de sol Y pues se dificulta Pero Vamos a hacerle la lucha A ver si sacamos Unas dos Tres tilapia Tres una fritanga Vénganse Acompáñenme Tengo por una dedicación De tarraillazo Por ahí para el amigazo Miguel Álvarez Pues con mucho gusto Este va a te tarraillazo amigazo Bien nublado Bien nublado A ver A ver Ya los ve Tiro con el sucate Tiro con el sucate Mucho Tiro con el carrellazo No te lo sacan Ahora aquí nada Que chido para allá Está Nacho Mira Oh señor Mira Mira nomás Pura tilapia perrona Nacho Ahí está Misto A ver A ver Cuántas salieron Nacho Tiro con el sucate Tiro con el sucate Tiro con el sucate Tiro con el sucate Pero ahí está Muy buenas Tiro con el sucate No más Qué chulas Y lápias Mucho, muy buenas Para la fritanga Y bien congeladas que están las pobres Y no hay nada de sol, ¿con qué se calientan? El agua no se calienta, está muy fría Pero ahí están, vamos a ver cuántos salieron, Nacho A ver, dos Tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once, doce A ver, acá abajo Trece, catorce, quince Tarraillazo de quince Chulada, tarraillazo, señores Empezando con la pesca aquí en el río A pesar de que, como les comentaba Está mucho, muy frío El clima, demasiado frío Pero miren, vale la pena Filápias y lacón Filápias dedicadas Filápias disqueras Entre disqueras y fileteras Y este, tarraillazo dedicado Ahí está Filápias y lacón Fil eerste Y ya está. 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 Qué chulada. Bueno, pues a pesar de que... A pesar de que está bien frío, señores. Y bien nublado. Todo completamente. Pues van saliendo, miren. Están saliendo las de la fritanga. Ahí está. De muy buen tamaño. Especiales. Miren las... Miren las... Pernonas. Ritangona, mi Nacho. Con estas, ¿o qué? A mí estoy. Así hizo. Especial, ¿ira? Tengo penuros y saluditos por ahí para el amigazo José Héctor López hasta Santa María del Río que quiere un guarachazo. Este... Pues estos tareas por ahí, que caen medio, este... Que no caen bien redonditas, son los guarachazos, pues te los dedico con mucho gusto a los de esta pesa, claro que sí. Vamos con las otras, señores. Vamos con las otras, señores. Vamos con las otras, señores. Vamos con las otras. Bien, mi choy. Bien, mi choy. Ay, miren, miren. Estas terrenonas. De muy buen tamaño. Miren, miren. Especiales. Miren, miren, miren. Especiales. Miren, 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 miren. Esto es el lector. Mira, me gusta con las otras. Qué chulas. Más puchulada. Miren la otra. Una tercita, pero puras buenas. Tengo por una dedicación de tilapia. Pues el día de hoy tengo estas tilapia por aquí. No son tilapia monstruo, pero están de muy buen tamaño. Estas que salieron por aquí en los charcos del río. Van dedicadas por ahí para Pedro Vega hasta Reynosa, Tamaulipas. Familia Guillén Valenzuela y Miguel Guillén Valenzuela. Claro que sí, estas tilapia para ustedes. Una tercia de puras tilapias. Perronas para la frita. Esta se engarrota, miren. A ver, tranquila. Dice que no. Ahí está, miren. Chuladas tilapionas. Tilapias, este... Pues son tilapias entre filetera y disquera. Disquera premium y filetera. Están muy buenas, grandísimas. Especiales para las fritangas, miren. Chulas. O sea que, chulada de pescaciones aquí. No. La drink es muy buena... Estas%. No. Oh. No no... No puedo abrir. ¿Vienes Michoay? ¿Vienes Michoay? ¿Vienes? Muy llena ¿Ya se vieron? ¿Vienes aquí? De arriba, mira De arriba Hasta abajo ¿Vamos qué hace? Mucho frío Viene una carpa muy colorida Por ahí me habían pedido una dedicación de carpa Tiene aquí una carpita saludadora A ver qué tan entumida anda Está entumida No, no, no quieren mandar saludos, está muy entumida Pero por ahí me habían pedido una dedicación de carpa Esta carpita por ahí, este Más dedicada por ahí Mira, esos tengo primeros saluditos por ahí El día de hoy tengo saluditos con mucho gusto por ahí Para Josué Pérez González Rigoberto Pineda Desde Honduras Por ahí Familia Piña García José Alfredo José Alfredo Daniel Daniel Carmen Y Vicky Piña Por ahí Carlos Castillo Capitán Juárez Yogi Hasta Veracruz Daniel Corona Cuate Silva Desde Durango Señora Marina Que Ya no se enoje mucho Dicen por ahí Pues saluditos por ahí Para todos ustedes Claro que sí Tengo por ahí una dedicación de grito pesquero Por ahí para Manuel López Con mucho gusto Ahí te va este grito pesquero amigazo Ahí está amigazos Complacidos Pues ahí te aceran miren Tremenda carpa Vamos a echarla de regreso Más que está muy alto aquí Porque salieron muchas tilapias Y muy buenas miren Miren las tilapias que salieron también Junto con la carpa Miren nomás Qué chulas tilapias Especiales Déjenme regreso a la carpa Para sacar las tilapias Miren Esta van a pasar de regreso Vámonos Vaya que está muy alto aquí Vamos a sacar esta otra tilapia Miren Porque aquí está Tremenda Unos de tilapias buenas De verdad qué buenas tilapias Especiales para la frita en Naciones Puras como nos la recetó el doctor Especiales para la frita Miren esta contra Ahí Están todas De muy buen tamañito El tamaño que tienen las tilapias Especiales Tilapias muy buenas De muy buen tamaño Especiales para la frita en Naciones No son tilapias llantescas No son tilapias monstruos Pero que ricas Estas doraditas Chulas Tamaño estas tilapionas Especiales ¿Posté hay taciones? Miren Acá viene más arriba Vuelta rayazo Aquí viene más arriba Miren más abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tilapias Nacho Y la carpa Tareazo de 8 y una carpa Ahí está Ahí está A ver Chulada Ahí está Chulos tardías Hacerte en la cárcel